Una pequeña ala de la Casa Blanca fue desalojada el pasado domingo después de que el servicio secreto encontrara una reducida cantidad de un polvo blanco que, tras un análisis preliminar, resultó ser cocaína. El servicio secreto está investigando lo sucedido que tuvo lugar cuando el presidente Joe Biden no se encontraba en la residencia oficial. El domingo por la noche, el complejo de la Casa Blanca entró en un cierre preventivo cuando los oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto investigaron un artículo desconocido encontrado dentro de un área de trabajo. El Departamento de Bomberos ordenó la evacuación y rápidamente determinó que el artículo no era peligroso.